en el modo documentos de open board podemos organizar los documentos en los que hemos trabajado además de importar y exportar archivos para acceder al modo documentos debemos hacer clic en el icono documentos open board crea automáticamente un nuevo documento cuando se inicia el programa este es almacenado en la carpeta mis documentos incluyendo junto a él la fecha y hora de creación el documento activo tiene una flecha verde señalándolo ahora en la parte superior vemos un conjunto de herramientas entre las que encontramos teclado virtual que muestra un teclado virtual nuevo documento que crea un nuevo documento nueva carpeta crea una nueva carpeta para organizar nuestros documentos podemos arrastrar los archivos para moverlos importar importa archivos en formato open board el formato open board de set de documentos formato de documento portátil formato de archivo común de pizarras interactivas y varios formatos de imágenes exportar permite exportar documentos a formato vz o pdf cambiar nombre cambia el nombre de la carpeta o el documento duplicar duplicar duplica el documento seleccionado papelera elimina el documento seleccionado lo envía a la papelera abrir en la pizarra abre en el modo pizarra el documento actual se muestra inmediatamente en la página seleccionada añadir al documento de trabajo inserta la página seleccionada en el documento que se muestra actualmente añadir añade imágenes carpetas de imágenes o páginas desde un archivo ahora vamos a importar un documento en formato pdf hacemos clic en importar elegimos el documento finalmente finalmente presionamos el icono abrir en pizarra para exportar un documento en formato pdf nos vamos al modo documentos y hacemos clic en exportar elegimos exportar a pdf y finalmente elegimos la ubicación y nombre del archivo lo cual me